Música Bueno vieja, te digo, te digo y te repito porque vos sos una cabeza hueca querida y nos ocupa del antel, comenzamos allá por 1846 y fue en octubre ¿Estás diciendo? Siempre metiendo la pata Septiembre de 2016 ¿La pidió que se acababa la segunda guerra? Siempre de 2016 ¿Te acordás que nosotros estábamos en el antel? Sí No, no, fue así ¿Te acordás? Íbamos como 30 cuando llegabamos Ah, no serés asquerada, hacíamos tri debts crocos ¿Y vos que no querías venir? Yo no quería venir, vos no tenías ganas Y dijeron claro, se nos gustaron todos los sábados como a las 3 de la mañana. ¡¿Qué? 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 ¿No venía de la policía? ¡¿Yo soy de Fabio?! ¡Y yo estaba con Fabio! ¿Y yo te dije? Que juntáramos un grupo y vos no querías venir y vos me decías que no nos conocía a nadie. ¿Te acordás de eso? Así en el 2003 el Teatro Comunitario acá no lo conocía a nadie. Pero ¿por qué no lo va a conocer a nadie? Lo conocía toda la Argentina, nena. Por favor. ¿Qué querés? ¿Yo ya estaba en tu panza? No, que ibas a tener mi panza. No estaba así. Mejor dejémosla discutir y veamos el video. Bueno, bueno. Esto comienza en el año 2003, en septiembre de 2003, cuando un grupo de vecinos del barrio Meridiano V de esta ciudad decidimos ocupar la estación del ferrocarril provincial para recrear la historia en forma creativa, reparar los daños causados y recuperar la memoria. Y solo y así nos ocupa del andén, haciendo teatro comunitario. Nos juntamos un grupo para recordar la historia del ferrocarril provincial y del barrio Meridiano V. También invitamos a gente que tenía recuerdos, historias y anécdotas para así ponerle nosotros el cuerpo en escena. Y uno de esos sábados éramos mucho más que dos. Casi como 30 personas nos juntábamos en el andén del viejo provincial para ensayar, cantar, compartir un mate, jugar y conocernos. Levantando la bandera de la realización horizontal, la participación y la ocupación del espacio público, es que comenzamos la increíble tarea de convencer a otros vecinos de que este proyecto valía y vale la pena protagonizarla en primera persona. Mediante la creación colectiva hicimos nuestra primera obra de teatro, en donde intentamos reconstruir la historia de la estación y el significado que el ferrocarril tuvo para el barrio Meridiano V. La heterogeneidad de nuestros integrantes y la forma de tomar la ciudad del grupo en un marco de equidad forman parte del sentido de pertenencia a Ocupa. Sin jerarquías, construimos entre todos. Basta con imaginar su grupo de 40 personas que piensan distinto, pero que tienen la misión de llegar a un mismo objetivo, y lo cumplen. Somos vecinos protagonistas de un hecho artístico, con la convicción que todos tenemos un potencial creativo. Solo es necesario darnos la posibilidad para desarrollarlo. Es el grupo que hace descubrir en todos nosotros el poder creativo que tenemos, y que muchas veces ni siquiera sabemos que está dentro nuestro. Hacemos teatro, y también lo otro, que es mucho más que arte, escuchar al compañero que piensa distinto, y a partir de ahí construir. Nuestro financiamiento y tanto agencia, creamos nuestros propios recursos y apoyos. Pasamos de la cultura de la delegación, que nos diga lo que tenemos que hacer, a la cultura de la participación. Recordar el año pasado, haciéndonos cargo en nuestro presente, y transformando nuestro futuro, siempre con una mirada de lanzadora. Trabajamos en el espacio público porque creemos que colaborar activamente en nuestro entorno, aumenta el sentido de apropiación y pertenencia de los lugares que utilizamos. Porque sin los relatos, los barrios se convierten en el desierto. Por las historias, los barrios vuelven a habitarse. Recupriremos las historias que duermen en las calles, y pongámoslos en el centro. El tren, desde sus inicios, allá por el año 1912, comenzó a marchar sobre abiertos. Sí, el tren, en medio de transporte de personas y mercancía por excelencia. También de bienes culturales, como el trabajo, la comunicación, los casos objetivos. Así fue dejando sus huellas, signada por historias personales y sociales, por los pueblos que transitó. En la década del 70, la arrogancia y la consecuencia de los poderosos incidieron en el gobierno de turno, haciendo que el ferrocarril cerrara. El tren no correría más por la geografía bonaerense. Quedaría la población sumergida en las sombras del silencio. En 1977, realizó su último recorrido, dejando de formar parte del paisaje del barrio meriano distinto de la ciudad de La Plata, y comenzando así en proceso de deterioro y de calentro. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Déjalo! ¡Que lo cuenten ellos con el video, Miguel! Transformación Desafío Una forma de organización ¡Disfrute! Cofraría Diversión Confianza Mati torta con historia El tren va a volver a pasar Memoria Improvisación comunitaria Orgullo de pertenecer Buena onda Familia Música Diversidad Diversidad Muego Alegría infinita Comunidad Pluralidad Estar juntos Contención Contención Dar y recibir Afectos Construcción Trabajo entre todos Proyecto social Proyecto social de y para la comunidad Mantener viva la memoria Yo puedo Yo puedo Teatro Compromiso social Militancia Solidaridad Radial Creatividad Creatividad Compañerismo Comunidad L Música ¡Eh! 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 ¡Hanamos Teatro! ¡Sobre la socunda del Andrés! ¡Hanamos Teatro! ¡Sobre la socunda del Andrés!